Hey, hola a todos, yo soy Kawiki, bienvenidos a otro vídeo para el canal y bien, hoy estamos en un vídeo de vecinos eliminados parte 4 chicos, ya llevamos 4 partes de vecinos eliminados, la verdad aunque parece que ya queda poco, que va, que va, aún quedan muchísimos vecinos eliminados y os los iré trayendo poco a poco si le dejáis vuestro super super apoyo, tanto en comentarios como con vuestro super like. Así que nada chicos, ¿queréis saber cuáles son los vecinos eliminados que os he traído esta vez? Pues, ¡dentro vídeo! Bien, el primero que os he traído es alguien muy icónico de los vecinos eliminados que es Bow, este perrete así un poquito como de holograma, ¿no? La verdad es que es bastante, bastante chulo y obviamente no podían faltar tanto el perrete como la gatita que vamos a ver un poquito más adelante, así un poquito de spoiler. La verdad es que me gusta mucho la forma que lo han hecho porque parece como si fueran un poco tamagotchis, ¿no? La verdad es que me gustan un montonazo, ¿vale? Pero hablando solo de Bow, que es el perrete, la verdad es que es bastante mono y pienso que con las texturas del New Horizons, o sea, tienen que quedar super super bien. Bien, yo creo que si volviera al New Horizons quedaría super chulo, lo único que la casa habría que hacer una reforma, habría que hacer reforma chicos, porque a mí esa casa no me convence mucho, es muy simplona. Ya sabemos que en los juegos más antiguos las casas no tenían sentido, la verdad eran cuatro muebles así puestos, la gran minería y ya está. Pero Bow, la verdad es que me gusta bastante y la verdad no me importaría para nada que volviera. Antes de continuar, recordaros que me digáis aquí abajo en los comentarios qué vecinos queréis, de los que os he traído hoy, que vuelvan, ¿vale? Así que nada, seguimos con el vídeo. Y en el siguiente es este osito que se llama Airu, chicos. La verdad es que es bastante mono, por lo menos tiene así como una carita en plan, voy un poquito de malote, pero luego parece así como muy majete. Así que Airu me convence, me gusta bastante, su casa no. Su casa, chicos, no me convence para nada, son todos bichos, peces, menos dos o tres cositas. Pero en el New Horizons les sabían dar así un toque bastante chulo. Este osito me gusta, sí que es verdad que tenemos ya muchísimos ositos pequeños, pero oye, uno más tampoco habría problema, ¿no? De las que más me gusta, de las que os he traído hoy, es Carrot, chicos. La verdad es que me encanta esta vaquita, o sea, lo buena que es. Esa piel así como bronceada, con ese pelito así en verde, es súper chula, chicos. Es que me encanta Carrot. Y la verdad, esta sí, que sí, quiero que vuelva, porque solo tenemos cuatro vaquitas. Y, oye, necesitamos más. Y la verdad es que los vecinos eliminados que os he traído, que son vaquitas, la gramería eran preciosas, así que yo no sé por qué las han eliminado. La verdad, yo quiero que vuelva. La casa, estamos viendo así un poco infantiloide, pero también tiene toques naturales. Un poco caos su casa, digamos, ¿no? Pero lo que es la vecina en sí, Carrot, la verdad es que es muy mona. Y el nombre, o sea, me encanta, me encanta. Así que nada, seguimos con más vecinos. Y ahora le toca el turno a Hippo. La verdad es que, ya sabéis a mí que los hipopótamos no me convencen. Y Hippo, la verdad es que no es la excepción, ¿vale? Porque Hippo, os lo he traído para que veáis que, aún así, los antiguos hipopótamos tampoco es que fueran de lo mejorcito. A ver, aún quedan muchos vecinos eliminados por ver. Pero justamente Hippo a mí no me convence. La casa sí que es verdad que de lo que estamos viendo, la casa tiene mucho más sentido que cualquier otra, ¿vale? Así rollo más oriental japonés. Me gustan mogollón los bonsais que tiene. Los giroides, están muy chulos. Y el samurái, la verdad, que queda muy, pero que muy bien. Ya pondría en traerlo al nivel y también os digo. Pero bueno, a lo que voy. Yo creo que Hippo, si tienen que volver algún vecino, no creo que vaya a ser Hippo, ¿vale? Y la verdad, yo espero que no. Porque a mí, la verdad, no me convence mucho. Bien, ahora seguimos con la casita de Ryo, chicos. La verdad es que me encanta esta vestruz. Es como súper distinta a lo que tenemos. Me gusta un montonazo la estrella que tiene aquí. Súper guay, Ryo. O por lo menos a mí, es que me ha enamorado su diseño. Y sobre todo es que mirar la casa, ese tótema ahí a la izquierda, que chulo, con esas guitarras. Como podemos ver, esta casa sí que tiene mucho más sentido. Y Ryo es una estrella de la música. Por eso yo creo que aquí lo de la estrellita y lo de los instrumentos y eso. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad es que hay diseños de avestruces que ya sabéis que no me convencen. Que hicimos hace poquito la tier list de las avestruces, que si no la habéis visto, os la dejo por aquí arriba, ¿vale? Y la verdad es que ya sabéis que hay algunos diseños que a mí no me convencen. Y yo creo que si meten este diseño es que me enamoro de las avestruces. Porque este diseño me gusta un montón. Bien, ahora seguimos con una de las mejores casas de los antiguos Animal Crossing, yo creo. Porque tenemos la casa de Tabita. Tabita es esta gallinita, la verdad, así como un poco... No sé cómo deciros. Es un poco tribal, ¿no? Me recuerda así un poquito tribal. Y la verdad es que me gusta un montón. Es muy distinta a todas las gallinas que tenemos. Y me gusta bastante. La casa así, rollo rústica, me gusta también mucho. Creo que le pega bastante con su color de piel y todo esto. Me gusta muchísimo. Y la verdad, tiene una gallinita tribal, o sea, sí, chicos, sí. Así que yo creo que Tabita tiene que volver al juego. Bien, como os había dicho al principio del vídeo, si traía a Bow, no podía dejar de traer a Meow. Y aquí tenemos a Meow, que sería como la segunda Tamagotchi. Es esta gatita. La verdad es que me encantan. Es que me encantan tanto Bow como Meow. Y yo pienso que esto es como la linata, o sea, que no puedes tener el uno sin el otro. Pues si los volvieran a meter, la verdad es que no podría tener a uno sin tener al otro. La verdad es que estos sí que son muy complicados porque, si no recuerdo mal, fueron exclusivos de Japón, ¿vale? De una versión japonesa del Animal Crossing. Entonces sí que los veo muy, pero que muy complicados. Pero bueno, ojalá hicieran esa excepción y nos lo metieran en el New Horizons porque son súper, súper originales. Y viendo así un poquito la casa de Meow, pues le pega mucho con su color del casco y con las ropas y con la colección de corazón, ¿vale? Está bastante guay, está bastante guay. Y así con una matrius que también tiene unos ositos, me gusta. Está muy chulo. Y la verdad es que ya sabéis que en Meow me gusta bastante. Así que, por mí, que la vuelvan a meter, chicos. Bien, y por último, os he traído a Toby, chicos. Ya sabéis que me gusta traeros también vecinos eliminados de las caravanas, ¿no? Del New Leaf. Y esta vez le ha tocado el turno a Toby. La verdad, ya sabéis que es de la colección de Sanrio. Y es que me encanta. Me encanta mirar ese puente ahí a la izquierda. Es que es súper, súper bonito. La casa es preciosa. Es que me encanta su casa, la verdad. Ojalá una casa así en el New Horizons. O sea, ¿sabéis lo que molaría tener a Toby con esta casa? Pero con mejores gráficos. Bueno, es que podría ser bestial. Y hablando de Toby en sí, la verdad es que sí que es un conejito que me gusta bastante. Así el pelito en verde, los tonos así de piel así amarillentos, verdosos. Me gustan mucho, la verdad. Y pienso que necesitamos que vuelva. Bueno, pero tanto él como casi toda la colección de Sanrio, por no decir toda. Así que nada, yo creo que Toby es otro de los candidatos para volver al juego. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejar vuestro súper like, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de que estos vecinos fueron eliminados del juego. Madre mía, y ojalá volvieran la gran mayoría. Darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo. Y que nos vemos muy prontito con un próximo vídeo. Adiós.